Eh, los videos, ¿no? Así que... Ahí estamos jugando. Eh, estamos... Permiso, permiso. Siempre por las cámaras, los festivales, ya hay temas que se reconsume todavía. Muchísimas gracias. Bueno, Rafael Romero Aluro, Juan Rivas Aldo, Calma Iganas en la alcoholemia, muchachos, Juan Benítez, Ramón Ojera, Pedro Uribe, César Roja, Ale Almirón, Lourda, Ramón Villán, por la alcoholemia. Ándale, amigo Leiva, por ahí le notamos un sonido grande, estuvimos charlando con él. Vecino mío, yo en el barrio está en Coabé, tiene su mamá acá, pegaduca, la rural, 90 años, tiene la abuela. Mándanos un beso grande. A todas las mujeres que se hicieron eco allí, porque uno canta, porque uno contraportea, uno dice que estuvimos allí, en un lugar que nos encontramos todos. Acá estamos otra vez en el campo de Doma, en el campo de Cinecia. Está Dalma, allí, con las camisas de Gaucho, allí en... Ahora sí estamos armados, eh. Me quería dar a GoPro, qué es, y mira cómo estoy hecho, amigo. Amigo del programa Gaucho, Folclore y Tradición, 25 satelital. Está la amiga también, la fotógrafa Gaucha. Muchísimas gracias a todos. Haciendo su trabajo en el campo. Cosa que no es fácil, eh. El doctor nos decía que en La Paz había mucha gente, eh. La gente se guarda su pesito para ir a compartir, y pasar un día entre amigos, y la familia. Bueno, estamos entonces con las tres primeras contas, porque ellos ya saben que se le dio el número hoy, que el estado de Maroma nos va a alargar, así que no vamos a poner el tiempo de la organización. Tenemos que aprender una vez por todo a ser profesionales. Si queremos que la financiera sea aclarada al deporte, ¿cómo pretendemos que pidamos que se declare al deporte si nosotros no hacemos el trabajo de profesionales? O sea, el caballo tiene un numerito y tiene que estar a la maroma y a la maroma va a cada maroma y tiene que estar a la hora en que se necesita. El jinete tiene que estar con las pilchas correspondientes, el apaginador tiene que ser su tarea, el valentero su tarea, nosotros desde el escenario nuestra tarea con responsabilidad. La gente paga la entrada para ver algo con dignidad. Bueno, le agradecemos a Cachito Vido donde van a llegar las cámaras nuestras. Ahí, el capatá de campo va a ser una de las cámaras deportivas para tomar imágenes también, para poder agregarle algo más a lo del programa que es la vista desde el capatá de campo, desde el campo de Quirinidad. Ahí estamos, señores. Rafael Romero es el primer paisano que se le va a acertar al linea y mano de Villán. Juancito Ríos en el coqueto de Benítez en el dos. Oscar Maidana en el total de Torres. Tiene que ganarle la cabecita que Marci un poquito que enfoque para abajo. Un poquito. De arriba, empújale para abajo. Así para adelante. Ahí me dio un poquito que enfoque para abajo. Ahora te voy a mirar si está bien ahí. Si no, la vamos a cambiar. Ahí quedó más o menos en la dirección. Puedo abrir a los jinetes porque es material humano que se juega mano a mano la vida sobre el flete. Es digno que se respete y respetarlo es un deber. Con este gaucho saber que lleva experiencia se asoma a un costo muy pobre mi pluma yo lo voy a defender y sepa y sepa que respetarlos pues viene la bajada y que la chica de la hermana también se suele defender. Hoy me ha visto recordar que allá también la extranjera hizo flamio en su bandera es el gaucho con su virtud y arrastró a la multitud jineteando campo afuera y en los grandes festivales donde está el número opuesto para jugarse el resto a los lobos de los guaguales con calandria gatos orzales y una milonga capera divinamente gloriada ha de seguir la jineteada honrando nuestra bandera como honra también nuestra bandera el canto más viejo de la tierra el canto del payador es un canto abanderado patrimonio nacional un mensaje espiritual que el corazón ha templado junto a un joven inspirado y en la tierra correntina ya cualquiera lo imagina que el jinete es un artista corajudo deportista en la gran patria argentina rafael romero el chico de los pagos de federal ahí está un pico tostado de la marca de villán se llama el dile malo el bellaco vamos a ver que si es malo si va un toro arriba vamos rafael viejo nomás la sangre nueva de allá de la tierra de federal para vos arranca la rueda el vasco para todos los amigos para toda argentina uruguay chile toda sudamérica todo el mundo está metiendo en vivo por nuestro canal campero único y exclusivo acá al lado del palenque y se va se va la primera monta y pitampo para el 12 y 13 de octubre la fiesta de los hermanos ganarda 110 mil pesos de premio del contramundo 80 para la clina y para el vasco 30 para el broche de oro vamos y vamos señores ahí estamos anda la rifita de la fiesta 200 pesos 20 mil en premio y una media monta en la rienda del sur del jinete vamos romerito viejo nomás me haga pobre el rancho lleva la primera de la categoría del vasco y de encimera y allá está juancito río también el hombre de los estribos lento del departamento de la paz para ese campo afuera de una tienda el partido ahí salió todo para el campo los pecheros el paisano las espuelitas de primita un esparramo de viejo por la orilla le va alpinando de apureado el paisano a buscando la campana el tiempo no va un muchachito entreriado que se estaba en cabal lo debo florear igual porque no está con apunte un retorno de los montes que rodea la federal vamos entonces al palenque dos de largada que secretario de coche Miguel Domínguez de los cuñados el 8 de septiembre dice que vaya a tocar grande a la parte de la fiesta de la fiesta y bueno vamos a sembrar un taco con los cuñados vamos 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 aquí para que ya no le quedan más a los padres de Miguelito se va se va y a mi tampoco se va se va que grupo hablar de aquellos viejos mosciqueros primeros cuñados y bueno hoy con los hijos de Miguelito de la ficha siguiendo la huella de aquel gran grupo de mosciquero vamos entonces al palo de largada Juancito Río Juancito Río es el hombre y los pagos de la paz para la gente de la grupación del relincho para el grupo fue el que hoy tradición ahí está tu jinete el de ustedes ya está en el grano bailarán también el grupo de gobierno Rosal para ese campo afuera se vuelve a Dios con Juancito Río lo estamos a hacer con la carachera vamos a ver si lo grabamos ese ganeo que tiene toda que va poniendo la falta del paisano de la rienda de la escuela en la vuelta y tiene tiempo para el paisano y a levantarte señor y hasta te tiendo mi mano por ser gaucho contador si en tu sapiencia confío que subiste sin descuido y llevaste por tus ríos el caudal de tu apellido nos vamos allá al palé que trae la largada el veterano Oscar Maydana Oscar Maydana en el don rondando la bicicleta la bicicleta para Juancito Bonita el zurdo ¿lo va Juan ahí? vamos y vamos señores ahí está se va se va se va se va lo va a levantar en los rachos ahí está el incontito para hacerlo de silla ahí está en toda la cárcel reservado Maydana viejo que va dando ríos de escuela es para rámalo como el cabello y hasta y lo de bien probar que es Maydana que es Maydana de experiencia el que la patria recorre que su codaje no ahorre este domingo ha montado el lomo de un reservado que es de la marca de torres que es Maydana viejo que es Maydana viejo que es Maydana viejo ahí estamos entonces preparando la categoría más que decimina la segunda rueda ya viene en la otra tarta de los reglamentos de a ver si vamos a mejorar de la garganta nuestro compañero de hoy de siempre el amigo David Gómez que hoy anda con el otro premio de la garganta vamos a ver si mejoramos pero vamos a cuidar al compañero si en total es tan largo este camino mientras Dios nos dé vida y salud vamos a estar en los escenarios acompañándonos a esta gente gaucha de estos pagos de sauce que siempre ha confiado en nuestro trabajo mil gracias a estos chicos de esta nueva institución y allá por el mes de octubre vamos a estar con los hermanos al alto el palique 2 entonces la silleta lo queda para el amor ojera al palique 3 el canchín el chat que sigue de Gustavo Jacobo para Pedro ¿está para la tusa o no? ¿está para la tusa o no? el costero dos fielos para César Roja al 2 la colombina el otro fielo para el Al Albinón y al 3 el instocable de Gustavo Jacobo para Rito Alorba con el 10 el orden para Ramón Pillán con el 11 Gustavo Jacobo con el 12 Al Uribe con el 13 Ramón Silva con el 14 Gonzalo Alcaraz Armado el Vasto Armado el Cinchón ahí con la cimera lisa con el 16 Borrelli con el 17 con el 18 Julio de Villamón con el 19 Roque González y lo montan riendado con el bocado la saruguela una nueva comisión la que cumpliendo su anhelo se levanta desde el suelo para honrar la tradición yo le agradezco un montón en mi gaucho decimal y desenjaula un sorzal por esto que es algo nuestro si hoy se despiende lo nuestro en el gaucho festival al fin del público presente en nombre de la agrupación de San Quinto nuestro agradecemos su presencia por conviertos nosotros Nachito Viedo y Leandro López andando Fanega Juan Pañagua el Tiri Quirós Néstor Quirós Sebastián Riedo Nico Nourda Sebastián Domínguez Francisco Viera Ariel Quirós Manuel Benítez Ignacio Bodoy Eduardo Rodríguez a todos muchas gracias y gracias a ustedes delante de este grupo Campero y hoy empiezan a comenzar un largo camino en defensa de nuestras culturas y de nuestras tradiciones vale que nos denargan señores se llama se llama el Ramoncito Jeda el Tiri ya está por caer en la orquesta punto ruido ya en el palenque 3 vamos Jadita viejo no me digan a Pobre del Rancho está a punto de pedir la suerte a Paisano que va a levantar los bachos y el campo lo que es el campo arrancó el reservor el maestro ahora sí le hace correr una patita la vuelta ¡no!